Y en Nueva York, en Nueva York, el incomparable, el capiboy, 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 el capib No vives el tonto en mi corazón Sin una instancia un dolor inevitable No intolerable Siempre creí que era solo para mí Que no había nadie en el mundo antes de ti Porque tiene que ser así Para descubrir que se ama hay que sufrir Siempre creí que era solo para mí Que no había nadie en el mundo antes de ti Porque tiene que ser así Para descubrir que se ama hay que sufrir Y duele el amor, y duele el amor Yo sé que duele el amor, yo sé que duele el amor Fernando Morales, Pedro Morales DJ Nando, DJ Nando Orlando Islas En Nueva Jersey Sé que volverás, lo que no sé, ¿cuándo será? Que sea tonto, no, debes ser tonto En mi corazón, sin comenzar sea un dolor Inevitable, no, intolerable Siempre creí que era solo para mí Que no había nadie en el mundo antes de ti Porque tiene que ser así Para descubrir que se ama hay que sufrir Siempre creí que era solo para mí Que no había nadie en el mundo antes de ti Porque tiene que ser así Para descubrir que se ama hay que sufrir